Conversaciones sobre innovación y tecnología para llevar a Latinoamérica al siguiente nivel. Nos conectamos cada martes y jueves a las 9 de la mañana en Latam 2050 con Ángel Morales. Somos Divox Radio punto com. Excelente tema elegido por nuestro invitado. Doctor, muy bienvenido a nuestro programa y quiero preguntarle algo. ¿Cómo se hizo el liver pump así como qué fue lo que lo motivó? ¿Qué tiene que ver el hígado con la felicidad, con la salud? ¿Por qué usted ha dedicado su vida al hígado? Muchas gracias Carolina por invitarme a este programa. Siempre es para mí importante difundir conceptos sobre la salud hepática. Y ciertamente soy un fanático del hígado, que es una cosa que en realidad capturó mi atención temprano en la escuela de medicina, cuando estaba más o menos un cuarto año. Y bueno, como ocurren estas cosas, es por encontrar un mentor, un maestro, en mi caso el profesor doctor Humberto Reyes, que se dedicaba en esos años a estudiar una enfermedad frecuente en Chile por esa época, que era la colestasia hepática del embarazo. Y cuando lo conocí, él me pidió que, como una de las labores que yo tenía que hacer para trabajar, que ordenara su biblioteca. Y al ordenar su biblioteca empecé a leer y a leer sobre el hígado. Y la verdad es que me fascinó, capturó mi atención intensamente. Y leí mucho, leí mucho, y a lo largo de estos casi 35, 40 años que ya estoy en esto, he leído muchas cosas técnicas, por cierto, del hígado. Y en algún punto también empecé a estudiar otros temas, como el hígado en la historia, el hígado en la poesía, el hígado en la pintura. ¿Cómo es esto del hígado en la poesía? Bueno, esto también es azar, digamos. Tuve la oportunidad de conocer a un médico que me contó que Neruda, que es uno de mis poetas favoritos, había escrito algunas odas médicas y entre ellas una oda al hígado. Y me contó entonces la historia de la oda al hígado, que fuera muy interesante y que tenía que ver con un encuentro entre el poeta Neruda y Héctor Orrego, que para esos tiempos era su vecino en Isla Negra. Y Neruda estaba tratando de escribirle una oda al órgano, encontraba que escribir una oda al corazón era un poco cursi. Entonces tenía dos vecinos. Un vecino era neurocirujano. El neurocirujano le decía, escribe una oda al cerebro. Y Héctor Orrego, que era hepatólogo, que se dedicaba a la investigación de enfermedad hepática por alcohol. Y le dijo, mira, escribe una oda al hígado porque el hígado es un órgano modesto, escondido en el cuerpo, que poca gente conoce, pero que es tremendamente importante. Y le hizo una suerte de curso rápido de fisiología hepática. Neruda quedó fascinado y escribió esta oda al hígado, que la incluyó en su segundo volumen de odas elementales, por allá por el año 56, 57. Y la verdad es que es un poema estupendo porque, además de tener, ¿no es cierto?, maestría poética, sintetiza conceptos fisiológicos, conceptos relevantes desde el punto de vista de la importancia del hígado organismo. Entonces, claro, entonces hay que mandar a la gente a leer la oda al hígado de Neruda para que entendamos la importancia de este tema. Estamos hablando de alteraciones hepáticas, pero no es que esto le pase al vecino. Esto nos pasa a todos y tiene que ver también con la obesidad. Cuéntenos de las cifras de obesidad en este país, hoy, en las estadísticas del OCDE. Sí, porque el hígado se puede enfermar por muchas causas, ¿no es cierto?, y la gente tiene el imaginario colectivo que se enferma solo en aquellas personas que consumen alcohol en exceso. Pero la verdad es que hoy día la causa más frecuente de cirrosis no es el alcohol, o al menos igualmente importante es el daño hepático que se genera en relación a la existencia de hígado graso no alcohólico, que es aquel que se asocia a la obesidad y al sobrepeso. Chile hoy día rankea número uno, número dos, entre los países del OCDE y también en el mundo, en tasas de obesidad y sobrepeso, con tasas de obesidad del 30% y si se suma obesidad y sobrepeso del 75% de nuestra población. Estas son cifras descomunales y dan cuenta de enfermedades hepáticas, que son las que me interesan a mí, pero también de muchas otras, diabetes, enfermedad cardiovascular, que son tremendamente relevantes y causan un tremendo gasto en salud en nuestro país. COVID hoy tiene el 90% de sus pacientes graves, obesos o super obesos. Estamos hablando de que obesidad es un índice de masa corporal mayor a 30 y existen también super obesos, gente que pesa más de 150 kilos en este país y que de verdad es una realidad escondida, porque esas personas no tienen en este momento ni un gest que los trate, ni una opción facilitada del Estado para ser tratados, cuando en realidad en vez de estar preocupándonos de los ventiladores mecánicos que tenemos, deberíamos ya tener un ranking de cuáles son las comunas que tienen más obesidad, que tiene que ver además con la pobreza y cómo resolverle ese problema a las personas. Ahora, doctor R.C., en su trabajo entiendo que ha estado participando incluso en comisiones mundiales de alto nivel para poder aterrizar esta nueva patología en su nomenclatura correcta, ¿cierto? Porque hablábamos antes de daño hepático no alcohólico, pero eso quedaba un poco como en el aire. Cuéntenos un poquito más de cómo se tiene que denominar realmente esta enfermedad. Efectivamente, hay un proceso de cambio de nombre en relación a esta enfermedad conocida previamente como hígado graso no alcohólico, y esto tiene que ver fundamentalmente porque cuando uno lo define así, está definiendo una enfermedad por lo que no es. Entonces se juntó un grupo de expertos y dijo, oye, cambiemos el nombre, y en inglés es non-alcoholic fatty liver disease, y pongámosle un criterio positivo de diagnóstico, y entonces se cambió una letra y se llama ahora en inglés MAFUN, o está en proceso de llamarse MAFUN, por metabolic dysfunction associated with fatty liver disease, o hígado graso asociado a disfunción metabólica. En español está existiendo un consenso en llamarle esteatosis hepática metabólica a esta enfermedad, es decir, la acumulación de grasa en el hígado que se asocia a la disfunción metabólica vinculada a la obesidad, al sobrepeso, y también algunas características genéticas que determinan resistencia a la insulina. Y esas características genéticas, por desgracia, parece que predominan en la población chilena. Cuéntenos del gen de la obesidad. Es cierto, hay dos genes que tienen importancia, en realidad hay varios, pero de los más importantes hay dos que son muy relevantes para nuestra población, y que tienen nombres raros porque los genes se denominan en relación a las proteínas que codifican, pero hay uno que se llama PNPLA3 o adiponutrina, y otro que tiene una sigla muy compleja que uno, el PNPLA3, predispone a hígado graso y aumenta su severidad, y el otro protege del hígado graso y protege de su severidad. Y ese está más bajo. Y nosotros en Chile tenemos, respecto del resto del mundo, y probablemente esto es una cosa propia de los genes amerindios, que son de la costa occidental de Latinoamérica, tenemos una elevadísima proporción de PNPLA3, y una baja proporción respecto de los, por ejemplo, países europeos, del gen que protege, que es el 17HSDD, que no importan las siglas, pero tenemos una composición genética en nuestro país, que hace que tengamos una mayor predisposición a tener hígado graso, y también a tener una enfermedad más severa. Ahora, cuando uno mira los videos o las películas de los años 70 en Chile, veía a una gente de cuerpo flaco. Por favor, vean los videos de música libre. Eran todos unos chiquillos flacos a los 20 años, y hoy vemos que los niños de cuarto medio ya están obesos. De hecho, ya están obesos en primero básico. Eso es una cosa tremenda. Parece ser que pasamos de la desnutrición infantil sin ninguna estación intermedia hacia la disfunción familiar de creer que los niños delgados son enfermizos y que la obesidad es saludable, y eso tenemos que romper este mito. Ahora, ¿qué cree usted que es razonable, es moral, es ético ofrecerle a la población chilena infantil una hamburguesa de tres pisos, gratificar a los niños con eso? ¿Los especialistas no tendríamos que estar defendiendo los derechos de los niños y de la educación correcta de las familias, promoviendo que ese tipo de conductas no se hicieran en el comercio? Totalmente de acuerdo, Carolina. La verdad es que si algo se puede hacer para prevenir la epidemia de enfermedad hepática que estamos viendo asociada a obesidad, es tratar de intervenir tempranamente en prevenir la obesidad infantil. Ese problema también es gravísimo en nuestro país, puesto que tenemos entre las tasas de obesidad infantil más altas del mundo. La encuesta nutricional del 2019 reveló que el 30%, casi el 28% de los niños de quinto básico tienen obesidad, y eso es pavoroso para el futuro. Y sin duda, lo que tú dices es muy importante. Hoy día, en que estamos en discusiones muy importantes de nuestro país sobre derechos, sobre los problemas acuciantes de salud, no está en el mapa el tema de qué hacemos con la obesidad y el sobrepeso. Que si hoy día uno mira, miremos una manifestación, miremos el metro, miremos la gente que circula en nuestras calles cuando nos muestra las noticias, prácticamente todo el mundo con obesidad y sobrepeso, y sobre eso hay que intervenir porque es cierto que existen temas, no es cierto, individuales, pero la mayoría de las veces no es culpa de las personas. Tiene que ver a qué comida acceden, tiene que ver cómo se le educa al respecto, y esto sin duda es un problema societario, y tenemos que enfrentarlo, y todos los actores, los políticos, los gobernantes, las sociedades médicas, tienen que intentar incrementar la conciencia sobre estos problemas porque son problemas realmente graves. Desde luego, en Estados Unidos es demandable si después de un infarto a una persona se le da de alta sin una indicación expresa que diga debe dejar de fumar. Y yo creo que nosotros acá deberíamos también fomentar esta conducta de hacer consciente en los médicos y en el personal de la salud que no puedes mirar a una persona y preguntarle, ¿qué enfermedad tiene usted? Y ella te dice ninguna y tú ves que no cabe en la silla y que uno le pone como si fuera nada, una comorbilidad o como un factor de riesgo. Es una enfermedad en sí mismo porque obesidad es inflamación, hígado graso es inflamación. ¿Y qué significa eso? Que si yo le agrego una segunda enfermedad inflamatoria desatada como el coronavirus, ¿cierto? Como el COVID-19, entonces estamos en presencia de una tormenta perfecta para que hundamos ese barco. Así es que tenemos que hacer alguna cosa, tenemos que pensar, Marco, cómo levantar este tema porque no existen gestos preventivos de la obesidad, ni del tabaquismo, ni de cesación tabáquica, ni de cómo bajó de peso a una población obesa o qué hago después de detectar el hígado graso en una ecografía. ¿Qué podemos proponer en algo que se te ocurra, algo cortito, algo como rompedor? Sí, la educación aquí es clave. La educación aquí es clave y el hígado graso es una oportunidad para esto porque el hígado graso es un barómetro de la salud metabólica, por llamarlo de alguna forma, de modo tal que cuando a ti te detectan hígado graso, eso implica que tu metabolismo no está bien, si es que no bebes alcohol, porque esa es la otra gran causa de hígado graso, pero si no bebes alcohol en cantidades significativas y tiene hígado graso, significa con alta probabilidad que tu metabolismo está fallando. puede en ese momento tener solo sobrepeso, pero eso predice a 10 años, predice diabetes, predice riesgo cardiovascular, y por cierto, si el paciente continúa con un estilo de vida no saludable, puede predecir también que el sobrepeso se pase a obesidad. Entonces, la educación es clave. La educación es clave y la intervención de las autoridades, del parlamento en términos de proponer estrategias para prevenir esto, aumentando las áreas verdes, aumentando las posibilidades de que se haga actividad física regular, y aumentando los impuestos de la comida chatarra. Es cierto, ¿no es cierto? Como tú mencionabas, la obesidad y los problemas metabólicos tienen un agradiente sociocultural porque es tan accesible las calorías baratas. Exacto. Y comer tan es un poco más caro. Y eso también se puede revertir con políticas impositivas correctas. En Estados Unidos, en algunos estados, por ejemplo, se prohibió el consumo de comida chatarra en los colegios. Claro. Y eso tuvo un impacto importante. La colación saludable fue una clave en algunos estados para disminuir la obesidad infantil y el hígado graso infantil. La remoción de las bebidas azucaradas, particularmente Coca-Cola y otras, no voy a decir marcas, pero bebidas endulzadas con azúcar, son también una de los grandes responsables, junto a la alimentación chatarra y a la grasa saturada, son de los grandes responsables de la obesidad infantil, que es la bomba de tiempo que enfrentamos en la siguiente década. Hoy día nosotros no estamos haciendo cargo de los pacientes que están obesos, en tu caso los que tienen COVID, en mi caso los que tienen complicaciones hepáticas, pero la prevención, como país, la prevención es la clave. Perfecto. No se vaya a ninguna parte. Usted que está escuchando esta estupenda colaboración de nuestro especialista, invitado al doctor Marco Arrece. Vamos a una pausa musical y a volver. No te quieres fuera. Conversaciones de minería y energía con Nancy Pérez y Pamela Chávez. Cada martes y viernes a las 15 horas. Recursos con perspectiva. Recursos con perspectiva. Somos Divox Radio punto com.